El mundo del espectáculo da un vuelco inesperado y empuja ahora a Zapata a los brazos de Luis Enrique Guzmán. El hijo de Silvia Pinal le dio refugio mientras huía de pato cabezud. Ahora ya tiene quien la defienda. Daniela Parra le manda fuerte mensaje a Sergio Mayer. Lo hace responsable de cualquier cosa que pudiera pasarle. Revela cómo se infiltró en su familia para poderle hacer más daño. Se metió con la pelona. Se confirma que mamá de Daniel Bisoño hizo pacto con la Santa Calaca para dar su vida a cambio de la de su hijo. El conductor acepta que hubo manejos turbios. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleeros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche hora del centro de México mientras que en tres semanas estamos transmitiendo completamente en vivo en la tarde noche para que tampoco se lo pierdan. Así es amigo vamos comenzando de lleno con los chismesazos porque bueno resulta ser que ya se me revolvieron ahora sigue como revueltos los huevitos me los aparecieron ahí todos amigo porque resulta ser que de un chisme ya me brincaron al otro porque se están entendiendo amigo entre parejas. Ah eso sí de que se están entendiendo bastante bien eso no nos queda la menor duda pero uno ya quedó como héroe. Ya es un héroe. Héroe ¿no? Ya ves que se le hacieron las caricaturas. Así es. Y es que de verdad cuando yo me enteré dije ¿qué está pasando? Esta es una especie ¿cómo le llaman en estas películas de universos paralelos no? Donde aparece uno y otro ¿verdad? Un cameo. Un crossover que le llaman también si nos queremos poner un poco más fresones ¿no? Un crossover porque sabemos que en el mundo del espectáculo si bien es un mundo al mismo tiempo hay ciertos personajes que nunca se mezclan con otros ¿no? Eso ocurre incluso en todos lados no te llevas bien con unos por eso nunca te ven con él o nunca coincides y en este caso pues tenemos dos en uno ¿no? Dos escándalos en uno porque resulta que Luis Enrique Guzmán ¿no? Le abrió las puertas de su casa se las abrió a Aurea Zapata. Ya le abrió las puertas de su casa y no se hizo otra cosa a Aurea Zapata. Amigo no seas mal pensado. Él lo está haciendo con toda la intención de ayudar ¿no ves en lo buena gente y el buen samaritano que es? ¿Y será que entonces ahora ya va a ayudar a Apolo también? No es que también pides mucho o sea ayudar a Aurea Zapata ayudar a tu hijo no pues Aurea Zapata puedes pedirle que te dé calor en la noche. Le puede generar más alegrías. Sí le puede generar más alegrías y es que fíjense nada más que a la par de que estaba sucediendo el escándalo de que pues Aurea estaba con lo de denunciando a Cavesud de que le había puesto sus jalaones de greña y todo eso ustedes ya saben de lo que estaba ocurriendo pues del otro lado cruzando la calle teníamos a Luis Enrique Guzmán con Amayela y el otro llevando las pruebas de ADN a Canadá que para comprobar que no era su hijo legalmente si lo es pero que ya con sanguíneo que no. Oye pero ¿será bueno investigar si ese viajecito a Canadá lo pagó solamente dos boletos o hasta tres? Pues en una de esas pues puede ser que haya salido acompañado amigo porque resulta ser que cuando estaba sucediendo todo esto y fíjate que se estaban consolando el hombre estaba usando ahí de pañuelo y todo para tranquilizar a Aurea Zapata. Le dio refugio. Ay si refugio. Tan destrozada tan perseguida que le dio refugio en su casa le dijo puedes utilizar la sala el comedor la cocina el jardín y por qué no hasta la recabara como si fuera tuya. Así es amigo es que fíjate que cuando te da miedo ir a la casa de Cancel y Gretel pues te vas a la de la abuelita vestida y de lobo o sea ya no sé en realidad en cuál estaba en peores manos y con Luis Enrique Guzmán o con Cabezut pero bueno ella se sentía muy segura le estaba dando su refugio y no nomás el refugio amigo porque resulta ser que le está mira estaba haciendo lo que yo malamente cuando terminas dando casa comida y culpa tienes tú de estar dando todo porque también le estaba dando todo la estaba hasta dando dinero fíjate nada más que me la estaba manteniendo bueno no sé si él o indirectamente doña Silvia Pinal porque ya ves que es la que suelta el billullo. Oye pues deberían de mandar a Apolo no a ver si le suelta algún plato que le sobre o algo aunque sea digo porque o dos minutos que pueda convivir con su papá para que no piensa o no siga pensando que está desaparecido pero en qué momento sucedió esta esta cercanía y lo pero es que se lo tenían bien guardadito porque nadie nos habíamos dado cuenta y esto ocurrió les digo a la par de que estaba sucediendo todo esto o sea ya tiene meses mínimo dicen que son unos tres mesesitos los que ya tienen nuevamente ahí dándose apoyo apoyo no se reapoyaron yo creo pero no habrá sido la mano que me hace la cuna la de Luis Enrique Guzmán la que se habrá ya metido en el matrimonio cabezud abre zapata pues mira amigo ahorita ya no me sorprendería absolutamente nada así es de que mira pero la verdad es que ninguno de los dos aprende los dos tienen historiales bastante turbios no porque patricio cabezud sea una joyita ya lo hemos dicho aquí sin embargo abre zapata también tiene muestras de que víctima víctima tampoco es o sea ahí entre los dos híjole ay y Luis Enrique Guzmán no me digas que es una perita en dulce te digo en qué momento pues ya está la basura se separa amigo dios los hace y ellos se juntan eso es lo que está pasando y por eso no se juntaron se rejuntaron muy bien para darse ese apoyo que tanto necesitaban como amigos nuevamente la yuridia queda como mensa cantando que los amigos no se besan en la boca y que los amigos no se hacen acá y allá porque ahí tenemos otro ejemplo así que pues empiecen a dejarnos en los comentarios quién sale perdiendo en esta nueva relación que fue confirmada por una amiga de Aurea Zapata no fue inventora de nadie fue una propia amiga de Aurea Zapata y amigo vamos platicando de otro señor que también se la pasa en el escándalo que también pues la verdad es que siempre da mucho de que hablar porque no tiene otra cosa que ofrecer no tiene otra cosa que ofrecer y es Sergio Mayer que volvió a ser exhibido por Daniela Parra quien en una entrevista en una especie de podcast pues empezó a platicar incluso desde los inicios de sus acercamientos con Sergio Mayer yo nunca pensé que ellos tuvieran una historia de tiempo atrás una historia donde se conocían yo pensé que de hecho no se conocían salvo hasta que se empieza a dar el problema de Héctor Parra que Sergio Mayer mete la mano que en ese tiempo era diputado que tenía una prima trabajando en la fiscalía que hizo moverse en la mar y tierra para poder detener a Héctor Parra y ahora resulta que Sergio Mayer pues era muy conocido de la familia de Daniela Parra desde hace mucho tiempo bueno que más bien Daniela Parra también los conocía porque si bien es cierto algo que aclaró Dani fue que Héctor jamás conoció a Sergio Mayer o sea eso es importante y un punto aclara porque ahorita les comento porque resulta ser que Dani da esta entrevista muy buena por cierto fíjate que se soltó ahí una hora platicando y habló y habló de muchos temas y tocó varias cositas que ahí nos generaba muchas dudas de hecho respecto a los videos que utilizaron como evidencia para encerrar a Héctor y de los videos de los que bueno está asegurando que estaba fuera de contexto y ya tiene un poquito más de lógica con la explicación que nos da Dani pero bueno primeramente nos dice amigo que fue Sergio Mayer quien directamente bueno nos confirma porque ya todo el mundo lo habíamos dicho nos confirma que efectivamente fue Sergio Mayer quien le metió turbo le metió nitro así como dicen para que pudieran llevarse preso a Héctor que porque no tenía nada de evidencia para podérselo llevar preso y resulta ser que este mete su cuchara intenta ir según él ayudar y de bla 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 y a la semana justo a la semana logran llevárselo preso la metió con turbo la le metió nitro le metió turbo y pues bueno resulta ser que cuando Dani Parra deja de ver a su papá dos horas cree que se lo habían llevado que le habían dado un levantón como dicen y pues sí prácticamente pero habían sido las autoridades quien se lo habían llevado ya preso y en cuanto lo suben a la camioneta se lo montan a la camioneta todo Héctor alcanza a escuchar precisamente como le dicen pues ya está el paro señor ahí refiriéndose a Sergio Mayer y diciéndole que ya le hicieron el favorcito a la Hoffman o sea imagínate nada más y la instrucción era darle su calentadita desde el primer momento desde el primer momento o sea era vamos a darle ahí en la torre y pues resulta ser que lo que dice Dani es que de todas las evidencias que ellos han mostrado de todos los testigos que ellos tienen no le ha importado en lo absoluto al juez y que a pesar de de todo esto le sigue dando la razón a Alexa únicamente por un dicho que lo único que tiene es un dicho nosotros tienen testigos tienen evidencia y todo pero dice que por el movimiento de mujeres y de todo es que sientan la presión de no dejarlo como tal en libertad pues bueno aparte de las cosas amigo de las evidencias que dijo de lo del video fíjate que comentó que ya ves que se dijo de lo de la foto no de que de la de tú me enseñaste a andar sin ropita que sabe que tanto rollo pues fuera de contexto se escucha muy fuerte y fue lo que nosotros dijimos o sea eso está muy fuerte pues resulta ser que la foto que censuraron ahí en la evidencia que sacaron y de todo pues está censurada no tanto para proteger algo sino para que no se vea que en realidad tenía como dos años tres ahí o sea y que andaba saliendo de la alberca o sea y que la Alexa fue la que andaba poniendo ah tú me enseñaste a andar en patines tú me enseñaste a usar chanclas tú me enseñaste a esto según lo que ella veía en las fotos que juntó así que agarró de todo un álbum y de todo oigan por favor cuántas personas cuántas familias no tienen las fotos horrendas porque a mí se me hace horrendo que le tomen así las fotos a los bebés pero ahí sin el pañal en la tinita en esto en lo otro era una foto idéntica amigo o sea era una foto así lo están utilizando para poder culparlo y fincarle todas estas responsabilidades y por lo mismo te acuerdas que me parece que fue el día uno de los días más importantes de las audiencias donde se le iba a vincular a proceso que una noche antes Daniela Parra denunció que unas camionetas que estaban afuera de su casa hostigándola intimidándola efectivamente esas e incluso una de ellas era vehículo oficial que eran de cuando Sergio Mayo todavía era diputado entonces y aparte toma en cuenta lo de la prima que trabajaba o era alto mando de la fiscalía pues de ahí se las mandaron por eso a estas alturas aún cuando parece que las cosas están un poquito más tranquilas pues ella todavía dice que lo hace responsable de cualquier cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar y ojo porque una de esas el hombre pudiera retomar el poder si llega otra vez a quedar como diputado y no lo dudes o sea y no lo dudes que se vaya a desquitar y tan lo sabe la misma Dani que es lo que está diciendo o sea que hace responsable a Sergio Mayer de cualquier cosa que le pueda ocurrir porque sabe la persona que es y por lo mismo también dice sabes que no dos metros o sea 100 metros de distancia entre él y yo porque no quiero saber absolutamente nada y que no me puedan relacionar y como quien dice pues que no se me pueda acercar ¿no? pero fíjate amigo que aquí tenemos las declaraciones de Dani así es de que vamos escuchándolas mi papá una semana antes de que lo detuvieran fue a la fiscalía a querer ampararse para que porque salió la revista y entonces dijo me voy a amparar antes y le dijeron no te puedes amparar porque no tienes nada en tu contra no no te puedes amparar pasa una semana y nos enteramos esas dos horas que no supimos dónde está mi papá que yo decía está secuestrado prendemos la tele y me entero por él que está por él no sé por qué que está detenido y me acuerdo perfecto que dijo que contesta en el programa y dice aquí Sergio el muñeco Mayer avisándoles que ya está en el reclusorio oriente así me enteré que mi papá estaba en el reclusorio detenido y claramente luego hablé con él él siguió con su speech de que yo también había sido abusada y que yo también necesitaba de su ayuda y pues ahí ya empezó el conflicto entre entre él y yo en realidad y sigue verdad y sigue mira él ya yo ya no quiero tener nada que ver con él con Sergio sí con Sergio él sabe lo que hizo él sabe que él fue el facilitador para que pudieran detener a mi papá porque no había nada por qué detener a mi papá y una semana después llega él a facilitar todo y detienen a mi papá así como te dije así con una camioneta así y aparte mi papá lo dice cuando lo subieron a la camioneta en la camioneta le dijeron estaban hablando por teléfono y él escuchó como dijeron listo maestra ya está el favor de la señora como pero de qué señora de la mamá de mi hermana no ya está el favor de la señora mi papá así en la camioneta luego sale él a decir en por él me entero en televisión que sale entonces pues claro que sigue él sabe que fue el facilitador de todo esto yo ya no quiero tener nada que ver con él él sabe lo que está haciendo incluso me conoce porque su familia me conoce su familia me refiero a su hijo y más personas saben quién soy a sergio y sabe que estoy diciendo la verdad pero pues también para él obviamente en este momento decir no no es cierto ya no es cierto nada que lo que les dije pues obvio no va por ahí no entonces él supongo que va a seguir con todo hasta que porque conoces a sergio pues bueno ahí están las declaraciones de daniel parra aquí vamos a ver si intentamos localizar a ver si nos puede dar una entrevista donde podamos también nosotros preguntarles ciertas cosas y bueno pues obviamente estar pues enterándolos a ustedes de todo lo que ocurre en este caso y amigos vamos platicando de daniel bisoño que bueno pues anda ahorita muy contento dos días a la semana yendo aventaneando ahí como puede todavía le ayudan a subir las escaleras todavía le ayudan a sentarse no puede moverse mucho él sigue en espera de este trasplante pero bueno por lo pronto anda muy suelto anda muy suelto anda contando cosas pues no yo creo que de momento no yo creo que de momento no porque ahorita no puede salir no puede ver a nadie entonces pues resulta que él confirmó al otro día que él cree que lo que le pasó a su mamá que fue a levantarse en el camino se dio por una negligencia médica una negligencia médica que los médicos no supieron cómo tratar lo que de un día para otro le dio a la señora y eso es lo que provocó que el deseo que se nos adelantara el camino pero qué curioso cómo es posible que daniel bisoño puede estar confirmando que fue una negligencia si él estaba intubado o sea bueno entre creer y estar seguro pues yo creo que eso fue al menos lo que le dijeron sus hermanos sí pues claro porque él estaba intubado o sea recordemos que en ese momento es más San Pedro ya lo estaba agarrando a la mano fueron las horas más críticas para él sí o sea literal y para la familia imagínense nada más o sea este para el pobre es también de Alex bisoño o sea se le ha de haber visto color de hormiga porque el hermano en terapia intensiva los doctores ya le estaban pidiendo que se despidiera de él ¿te acuerdas? o sea que le estaban diciendo ¿sabes qué? entra y dale un besito porque si no te nos vas y tu mamá acá también o sea terrible pues precisamente el besito se lo dieron a la pelona ¿por qué? porque fíjate cómo estuvo la cosa aquí a nosotros nos llegó la información antes que a cualquier otra persona precisamente por alguien que se le dedica a eso de que eso no fue coincidencia que la mamá se nos hubiera adelantado al tiempo que bisoño estaba en el hospital y dijimos uy pues vamos a suponer que en cuanto despida te le den la noticia esto puede empeorar y ahora sí se nos va porque ya no va a tener esa fortaleza mental y resulta que lo que les dijimos en aquel momento fue que a nosotros la información que nos dieron es que la mamá pues de alguna manera como que toda la familia se dedica a este tipo de cosas de el ocultismo, de invocar seres de bajo astral y demás ¿no? tipo Galileo Montijo y todo ese tipo de personajes y entonces la mamá habría con quien habría hecho el trato porque eso ya nosotros lo dijimos solamente había que precisar a qué deidad o a qué espectro por así decirlo se había encomendado y fue a la santa pelona, la santa calaca esta huesuda a la que pues se entregó a cambio de conservar la vida de su hijo mira muy fuerte amigos o sea la verdad es que es muy fuerte ahora sí que como dicen ahora cada quien sabrá si cree o no cree en las cosas pero como uno dice si uno cree en el bien pues también tienes que creer en el mal y también es bien sabido que todo tiene un precio y muchas personas que están inmiscuidas o que son parte de esas religiones de esas cosas que practican son muchos famosos y ellos mismos han confirmado que efectivamente hay cosas muy grandes que requieren un precio muy alto y que aplican la de una alma por otra alma o sea ¿sabes qué? o sea si quieres que esto se quede tenemos que dar esta otra y en tu mejor momento te lo piden no creas que luego luego o sea en tu mejor momento es cuando digamos que en tu momento de mayor felicidad es el precio que hay que pagar y pues obviamente es inesperado entonces en este caso la mamá habría hecho ese trato para poder conservar la vida de su hijo con esta santa calaca porque lo que se comenta es que en los pasillos de Tebastecas se sabe no solamente lo que hace Bisonio sino lo que hacen los demás elementos de Ventaneando que aquí lo hemos dicho en numerables ocasiones tienen símbolos debajo de los sillones tienen símbolos debajo de los sillones y bueno han hecho diferentes cosas para que el programa en su momento pues le fuera bien, tuviera éxito y la cosa que siguen practicando hasta ahora no pues todos los ritualitos ¿no? que dicen que se avientan, que se echan que la misma galidad les dice a todo el mundo que hagan y de todo ni no, no me refiero al de las lentejas me refiero a muchos otros que de repente ves que se lleva el ramito de cilantro y el incienso y sabrá Dios que tanto más anda ya siendo la señorita pero miren la verdad es que independientemente le está muy fuerte sí, o sea sí es muy, o sea una rara coincidencia decir que en cuanto se recuperó Bisonio fue cuando su mamá partió o sea también dices y el papá acuérdate que también se nos empezó a poner malito entonces pues habrá que darle seguimiento a todo esto mientras tanto amigos llegamos ya al final del video del día de hoy por lo pronto ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta nueva relación de tortolitos digo perdón de amigos que está teniendo Luis Enrique Guzmán y Aurea Zapato usted se lo esperaba la verdad a mí sí me agarró en curva a mí también y también no se les olvide dejar su manita arriba compartir este video y suscribirse a Ferenduleando yo soy Fernando Carmona y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!